Lo ven como un milagro sinónimo de emoción. Es el agua que corre por uno de los brazos del río Petorca. Es el río Pedernal, con el torrente de su caudal en marcha. Una cuota de esperanza para agricultores, crianceros y todos los habitantes de la zona. Imágenes prácticamente olvidadas en los valles precordilleranos de la región de Valparaíso. Sectores azotados por una sequía de más. De 10 años. Estas son las lluvias del milagro. Del milagro porque esta zona no había llovido nada el año pasado. No es la solución con esta agua, está buena, sí. Me tuve que reconvertir porque la parte agrícola estaba viendo que se estaba muriendo todo. Y ya se está viendo en los cerros la renovación de las praeras naturales. Lluvias que ayudan a paliar las dificultades por la escasez de agua en la provincia de Petorca. Más de 40 milímetros caídos durante las últimas horas superan todo el registro de 2019. Sistema frontal en la zona central que llenó espacios vacíos también en la región de O'Higgins. Desde el aire la corriente que baña el cauce del río Cachapoal, que por varios meses se mostró seco. Una ayuda hídrica para todas las comunas de la zona. Mientras este río traiga agua vamos a poder mantener la productividad, vamos a poder mantener las exportaciones. En nuestra región el 25% de los empleos de la región son directamente relacionados con la industria agrícola. Precipitaciones que contrastan con estas imágenes devastadoras, captadas hace algunos meses en las provincias precordilleranas de la región de Valparaíso. La pérdida de miles de cabezas de ganado y falta de agua para la agricultura, hacen que los habitantes del Valle de Aconcagua vean con esperanza el agua que por ahora corre por el estero Pocuro. Para la aceituna, para el ganado, pero tiene que seguir cayendo, porque si no va a ser poca. Este año no hubo cosecha de nada. Ahora con esta lluvia puede salir pastito. Se ha absorbido la mayor parte de la lluvia. Ya tenemos una reserva que nos asegura algo de agua para lo que es verano. Es más que todo lo que llovió el año pasado. Las lluvias no cesarán en San Felipe y los Andes. Buena noticia para restar porcentaje al déficit de agua, que presenta 109 milímetros caídos a la fecha, a diferencia de solo 45 durante todo el año pasado. Estamos muy lejos de que sea un año normal, tanto la acumulación de nieve como desde el punto de vista de agua caída, estamos en torno a un déficit del 60%. Estamos el doble de lo que había el año pasado a esta fecha, pero todavía estamos la mitad de lo que se debía ser un año normal. Así que la buena noticia es que estamos mejor que el año pasado, pero todavía el vaso está medio lleno y medio vacío, como muchas veces suele suceder. Buenas noticias que llenaron de colores la zona costera de Valparaíso y Viña del Mar. Señal de optimismo en una mañana pintada por este arco iris, acompañado por el sonido de la lluvia. Postales Esperanzadoras que dejó el Sistema Frontal.